Churín resbala y cae, sigue Pache Carrizo, busca Churín, Churín apunta a Churín, le vea ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Deserror! Churín es una revancha, lleno Churín se condena ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal No olviden suscribirse y activar la campanita, comenzamos Cerro Porteño quiere renovarle el contrato a Churín El ciclón desea extender su vínculo con el artillero argentino por dos años más, en medio de un interés del gremio por el delantero Cerro Porteño se pone a punto para comenzar su defensa del título en el torneo apertura El ciclón debutará el domingo ante Esportivo Luqueño, y mientras los futbolistas se entrenan para ese compromiso Se habla del interés que tiene el gremio de Brasil por el atacante Diego Churín que es una de las piezas claves del equipo de Francisco Arce La intención del club de Porto Alegre de contar con Churín es real El ciclón tiene contrato con el delantero argentino hasta finales de junio del 2021 En contrapartida, el interés del gremio Cerro entregó una propuesta de extensión de contrato a Churín por dos años Es decir, hasta el 2023 con una mejora salarial Sin embargo, en la negociación con el club brasileño El ciclón pide aproximadamente 3 millones de dólares Por el 50% del pase de Diego Churín Monto que debe ser abonado al contado La próxima semana será clave para conocer el futuro del futbolista argentino Por otra parte, Chiqui Arce no tendrá en cuenta para este torneo al venezolano Fernando Morevieta Quien tiene contrato hasta diciembre de este año, y podría reincindir Tampoco continuarán Joel Jiménez y Marcos Acosta Rojas Quienes fueron liberados para negociar la sesión a otro club Santiago Arzamendia, a quien se le detectó coronavirus antes del primer partido de Paraguay por las eliminatorias Sigue trabajando de manera particular Es la única baja para el primer compromiso del clausura Para recibir a Luque, Chiqui Arce tiene en mente un equipo probable Rodrigo Muñoz, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte y Alan Rodríguez Enzo Jiménez, Ángel Cardoso, Matías Villasanti, Claudio Aquino, Federico Carrizo y Diego Churín Con el partido entre Cerro Porteño y Esportivo Luqueño, que se jugará en la nueva olla Se cerrará la primera fecha del torneo clausura El campeón presentó su lista de jugadores para el clausura 20 de ellos formados en las inferiores del club 2 Se cerrará la segunda fecha del cao, Chiqui Arce 2 Gracias por ver el video.